Quiero recordar Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacerte aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como hallar en mis brazos Mirando al cielo la unidad Si es que estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacerte aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como hallar en mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y es que estoy recordando tu amor Mira, ya no estás aquí No estás aquí Gracias por ver el video.